Este es el episodio 11 de 30 probando artículos de Aliexpress En esta ocasión tenemos este pequeño dispositivo de aquí Que es un sensor que se coloca en las puertas y ventanas Pero este tiene la funcionalidad de que es compatible con Alexa y con Google Home Así que pues vamos a ver que nos viene Y posteriormente veremos como se puede conectar a Alexa El sistema que yo utilizo Vemos que se nos incluye un pequeño manual de instrucción Y este es el sensor en sí Diría de esta manera Cuando él se despega puede que haga un sonido O que ejecute alguna acción Que es lo que quiero hacer con él Y bien se nos incluyen esta pegatina Que la parte de afuera es la que vamos a colocar aquí Y esta interna es la que se va a colocar en esta parte Vamos a ver Aquí arribita tiene un pequeño puertecito para resetearlo Recordemos que esta es la versión Wi-Fi Por cierto este no había visto que necesita dos baterías triple A Solo deslizamos hacia abajo Y podemos colocarles Colocar las baterías Vamos a descargar la aplicación Descargamos Instalamos Bien ahora vamos a añadir dispositivo Vamos a añadir dispositivo Y nos reconoce este de una vez Le damos agregar Lo conectamos a nuestra red Wi-Fi en un segundo Y ya empieza a configurarse Muy bien ya configure el aparatito este junto con Alexa Y cree una rutina Dos rutinas de hecho Cuando el sensor se abra Que encienda la luz Y que cuando el sensor se cierre Pues que la apague Así que vamos a ponerla a prueba Separamos Y se debe Bueno me debe enviar una alarma aquí Y me debe encender la luz Que es lo que está pasando Ahora bien si lo que hago es cerrarlos El vendrá y apagará las luces Y evidentemente enviar una alarma a mi teléfono Y que opinan ¿Vale la pena por su precio? Recuerden que este es el episodio 11 de 30 Probanda Artículos de Aliexpress Si no quieren perderse los siguientes Consideren suscribirse